El tema de hoy es muy especial, va dirigido a los hombres. ¿Qué espera una mujer de un hombre? Así como me tomé la tarea de hablar con mis amigos y dejar que ellos me hicieran saber cómo se sienten ellos respetados, pues hoy les quiero contar cómo se siente una mujer amada. ¿Por qué ella reacciona con la falta de respeto hacia un hombre porque no se siente amada por él? Es el amor que ella anhela, es el amor que ella espera de parte de su pareja. Y con esto vamos a darnos cuenta de qué manera una mujer se siente amada. Cuando tú dedicas tiempo de calidad, cuando ella siente que para ti eres su prioridad, cuando tú le hablas de una manera bonita, como tú te expresas, cuando ella se siente protegida, nosotros nos sentimos amadas. Cuando somos respaldadas por un caballero que es educado, nos sentimos amadas cuando nos brindan seguridad. Cuando él sabe lo que quiere y hacia dónde va, pedimos un hombre que sea de carácter. Nos sentimos amadas cuando están presentes en nuestra vida, tiempo y espacio. Cuando un hombre nos valora y nos respeta también nuestra forma de pensar. Nos sentimos amadas cuando ustedes nos tratan bien. Nos sentimos amadas cuando hablan de nosotros bien a otros. Nos sentimos amadas cuando ustedes nos defienden. Cuando nos dejan también expresar nuestro punto de vista. Nos sentimos amadas cuando nos toman en cuenta, cuando van a tomar una decisión o después de que la toman. Nos sentimos amadas cuando nos hablan con la verdad, cuando respetan nuestros pensamientos. Para nosotros es importante el contacto, el cariño, un abrazo, una tomada de mano. Para nosotros nos hacen sentir amadas cuando nos lo hacen saber a través de sus palabras y de sus acciones, con sus actitudes. Nos sentimos amadas cuando nos hacen parte de sus actividades. Nos sentimos amadas cuando se interesan por lo que hacemos, cuando aplauden nuestros logros, cuando nos impulsan, cuando nos animan. Como mujeres también nos desanimamos. Nos sentimos amadas cuando juntos podemos buscar la dirección de Dios. Nos sentimos amadas cuando compartimos nuestras aventuras. Nos sentimos amadas cuando tú te preocupas por ella, cuando la ves cansada, cuando la sorprendes de manera romántica. Nos sentimos amadas cuando preparan algo bonito, cuando nos sorprenden. Nosotros somos de sorpresas. Nos sentimos amadas cuando nos sentimos amadas cuando el hombre ayuda también en las cosas del hogar. Con esto me llevaba a Efesios 5.33. Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Señor, yo lloro creyendo que tú estás hablando al corazón de cada hombre de manera especial, de manera individual, que puedan reflexionar de qué manera se están amando ellos mismos, porque de ese mismo amor es que van a dar a su pareja. Para mañana hablaremos de qué manera una mujer no se siente amada. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Quedamos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.